Damos la gráfica de una función, y pidemos determinar los intervalos abiertos para los cuales el primer derivado es positivo o negativo. El primer derivado es positivo si la función está aumentando en un intervalo o si la pendiente de cualquier línea tangente sobre el intervalo tiene una pendiente positiva. El primer derivado es negativo sobre un intervalo si la función está disminuyendo sobre el intervalo o si la pendiente de cualquier línea tangente sobre el intervalo tendría una pendiente negativa. Mirando este gráfico de izquierda a derecha aviso a la izquierda, la función está hacia arriba y por lo tanto está aumentando sobre este intervalo aquí hasta que llegue a este punto alto en x igual menos 2. Aviso también si debemos seleccionar cualquier punto de este intervalo la pendiente de la línea tangente sería positiva. Por lo tanto el primer derivado es positivo sobre el intervalo abierto de infinidad a menos 2. Pero luego aviso al derecho de menos 2 la función comienza a disminuir o bajar de izquierda a derecha, continúa disminuyendo hasta que llegue a este punto bajo aquí en x igual más 2. De nuevo si selecciona un punto en el gráfico sobre este intervalo y esquina una línea tangente, avise como la pendiente de la línea tangente sería negativa. Lo que significa que el primer derivado es negativo sobre el intervalo abierto de menos 2 a más 2. Y entonces al derecho de más 2 la función comienza a subir la colina otra vez o aumentar el intervalo de 2 a más infinito. Y una vez más si fueremos dibujar una línea tangente en cualquier lugar sobre este intervalo la pendiente de la línea tangente sería positiva. Así que el primer derivado es positivo, no solo sobre este intervalo abierto, sino también desde el intervalo abierto del 2 al infinito. Aunque podíamos responder esta pregunta quiero apuntar una cosa más importante aquí. Aviso donde la función cambia de aumento a disminución tenemos un punto alto que llamamos un máximo local. Esto ocurre donde el derivado cambia de positivo a negativo y entonces donde la función cambia de disminución a incremento, aviso como tenemos un punto bajo o mínimo local. Y estos ocurren donde el derivado cambia de negativo a positivo. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.